hola que tal muy buenas tardes estamos aquí a un costado de la bandera monumental de piedras negras vamos a iniciar aquí un vídeo muy interesante porque en breves instantes les vamos a decir el punto exacto donde se inventó esta exquisita botana que todos conocemos en el norte de la república mexicana y los eeuu y que le ha dado la vuelta al mundo estamos hablando de los nachos aquí a algunos cuantos metros se encontraban las instalaciones del club victoria pero antes de darles el punto exacto y mostrarles información muy interesante y muy importante para todos y cada uno de ustedes los negropetenses estamos muy orgullosos del señor ignacio anaya garcía por su creatividad e inventiva de la elaboración de los nachos a raíz de este hecho piedras negras es considerada como la cuna del nacho y en nombre de su creador se celebra cada año el festival del nacho que se ha convertido en una tradición quiero comentarles antes que nada también que las imágenes que aquí estamos presentando de el antiguo piedras negras fueron obsequiadas por una autoridad competente nos dio el permiso y la autorización por escrito para utilizar estas imágenes y presentarles la ubicación exacta de el restaurante victoria como podemos darnos cuenta anteriormente pues el puente estaba prácticamente desembocaba en lo que es calle juárez y la calle campo era la que cruzaba en frente precisamente aquí venimos caminando a esa altura donde anteriormente estaba la calle o campo ahora son las instalaciones de del puente internacional número uno ahí precisamente a la altura de las oficinas administrativas en donde se encontraba pues el restaurante en aquellos años de nacimiento de este municipio por eso les hacemos esta referencia para que se vayan ubicando exactamente como estaban las calles allá en los años cuarentas no estaban trazadas como actualmente lo conocemos ha sufrido una transformación ya que anteriormente estaban aquí unas instalaciones a mano derecha que lo que era la estrella del pronab y una farmacia muy famosa en la república mexicana que era la farmacia benavides y pues como ustedes podrán darse cuenta ha sufrido una transformación y esta es la calle juárez que está a un lado de la iglesia y ahí pueden observar esta imagen de la antigua presidencia que estaba precisamente calle juárez era la que se invocaba a la entrada del puente internacional número uno por eso estas imágenes se las he puesto para que vieran el contexto en el que se desarrollaba piedras negras en aquellos años y precisamente esta plaza principal aún conserva y algunos árboles todavía pero pues también ha sufrido grandes transformaciones porque aquí enfrente estaba lo que era el kiosco y en breves instantes estarán viendo algunas imágenes como ustedes pueden observar ahí está el kiosco y el fondo el casino nacional allí en el casino nacional precisamente ahí enfrente pasaba la calle hidalgo hidalgo que pues como éstas serían allá por los años 1940 1930 era como se encontraban en aquellos años esta pequeña y próspera ciudad que a la fecha pues ha cambiado mucho y ha crecido ya en la actualidad somos alrededor de 160 mil 170 mil habitantes aquí sobre calle zaragoza y juárez aquí a mano izquierda estaba la antigua presidencia que fue derrumbada en aquellos años 1960 para dar paso a la modernidad que exigía en aquellos tiempos nuestra ciudad y aquí ya estamos a unos cuantos pasos para empezar a ver el punto exacto donde estaba el famoso restaurante club victoria que se ubicaba allí en frente calle juárez y cayocampo a un costado del puente internacional número uno en esta misma dirección así como vamos es como nos lo vamos a encontrar ahorita en unos instantes ahí ustedes pueden observar club victoria en calle ocampo y juárez ahí ustedes pueden ponerse en contexto ya está muy cambiado en la actualidad pero es para que tengan una mejor referencia y este plano es de 1906 y era como estaba diseñada nuestra pequeña y hermosa y próspera ciudad en la década de 1940 el señor ignacio anaya recibía la invitación del señor raúl de los santos a trabajar y formar parte del equipo de trabajo en su restaurante a un costado del puente 1 donde elaboró nacho anaya por mucho tiempo que según me cuentan la anécdota se dijo que en una ocasión llegaron unas distinguidas damas norteamericanas que eran esposas de soldados que estaban en el cuartel militar de los estados unidos y que venían de compras a piedras negras asiduamente quienes el señor ignacio anaya les preparó tortillas fritas de maíz con el ingrediente secreto en triángulo queso copil y rodajas de chile jalapeño en escabeche y los metió al horno para obtener el resultado de tener exquisita botana a las mujeres les gustó tanto esa botana que pidieron más y de broma en broma terminaron llamándolos especial de nacho el platillo se convirtió en parte esencial de la carta del club victoria y también comenzó a ofrecerse en otros lugares de la región y de los estados unidos y hoy en día le ha dado la vuelta al mundo porque es un platillo muy diversificado que le puedes agregar el ingrediente que más te guste quiero enviarles salud muy en especial a mis suscriptores porque sin ellos esto no sería posible fue el márquez jorge rodríguez luís enrique lópez gonzález rodolfo el rudy julio rodríguez martín reyes mónica montero su celis sánchez normalicia montoya y mayra alejandra gracias porque sin ustedes esto no sería lo mismo gracias por su apoyo no dejen de suscribirse y dejar sus comentarios porque ya saben que los quiero conocer y quiero saber de dónde me están mirando nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias